Do, si, a ver, la derecha es para los acordes, no, do, re, re, mi, uno detrás de otro, mi, ahora, este, ¿sabes qué hace este? Se mete por la cuevita, ¿qué? Y este sigue, y este sigue, y este sigue, y este llega, hemos llegado, hemos llegado aquí, ¿has visto cómo has llegado? Mira, mira, mira cómo has hecho, has hecho esto, cuevita, cuevita, Ay, qué bonito, el angelito no se quita, pobre, con lo guapo que está, con sus alitas, ¿eh? ¿Qué no vas a romper? ¿Le vas a quitar la cabeza al angelito? No, 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 sí, 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 a ver, angelito sin cabeza, Tenemos otro angelito de repuesto, pero si le vas a quitar también la cabeza no lo pongo, ¿eh? Pues ahora, esta sin angelito, se llama así La verdad, esta sin angelito, se llama así